Con el fin de precautelar la salud y la vida, hasta el día miércoles continuará encapsulada Montero. El día de ayer nuevamente hemos entrado en el encapsulamiento de acuerdo a la disposición de la ley municipal. Hasta el día miércoles tenemos que continuar con estas tareas de control. Hemos visto que se ha creado conciencia de parte de la ciudadanía. El coronel indicó que gracias a los operativos terrestres y aéreos se pudo detener a cinco personas que infringieron la norma. La autoridad pidió acatar las normas ya que debido a ello los oficiales exponen sus vidas, de los cuales dos policías ya tienen sospecha de coronavirus.